Diccionario. Arroba diccionario. La angularidad, se refiere a la cualidad o característica de ser angular, es decir, tener formas, bordes o esquinas definidas y marcadas. En un sentido general, describe la propiedad de los objetos o estructuras que presentan ángulos pronunciados o geometría no redondeada. La angularidad puede aplicarse a una variedad de contextos, como el diseño arquitectónico, donde se destacan formas geométricas con ángulos agudos, o en la descripción de formas físicas que contrastan con las líneas curvas. También puede utilizarse en un sentido figurado para describir características o estilos que son abruptos o claramente definidos.